De contarles un poco este nuevo trabajo que tenemos, que fue organizado antes de la pandemia. Tuvimos la gran suerte de que pudimos grabar todas las canciones antes que salga la pandemia, que fue en febrero. Que pudo ir a grabar Virginia Ferrero, Diego Martínez, Gustavo Díaz, después grabó una cantante de Paraná. Y Gustavo Martínez, que es uno de los músicos de Los Palmeras. Que justamente con él canté esta canción que se llama Rubio del Trigal, que así comienza el álbum. El álbum comienza con un tema propio, que ese tema yo lo hice en el año 2016. Y bueno, así largamos el disco. Pero fue grabado en febrero. Después, la masterización, la parte de los coros, todo eso se fue editando con el tiempo. Y después fuimos haciendo cosas. Por ejemplo, hicimos el video que se lo regaló mi prima. Lucha siempre lucha, que fue en el pasado por el cable. Bueno, que ahí grabamos todo junto. Por suerte, íbamos grabando el disco y también íbamos editando el video. Que eso fue, creo que una suerte. Porque después pasó todo esto y bueno, gracias a Dios. Y a este disco le incorporé, que eso sí fue todo digital, dos nuevas canciones. Que se llama Contigo hasta el fin. Y la otra canción se llama Por una vida mejor. Que fueron dos canciones que son ahora nuevas. Que la integré al álbum. Y también se hizo todo digital. Y eso está bueno. La tecnología no superó. Tuvieron el tiempo también para ir pensando, ¿no? Esta producción. Sí, sí. Muy linda la producción. La verdad que se pasaron todos. Yo lo hice en Santa Fe, en un estudio de grabación de Lucas Martínez. Es un chico que está estudiando en el Instituto de Música, un gran músico. Y que tiene un estudio. Que de a poquito se lo fue comprando. Ese chico es de Concordia, Entre Ríos, y estudia en Santa Fe. Y bueno, la verdad que hicimos un lindo material. Y todas aquellas personas que quieren disfrutar, ir viendo y escuchando de estas canciones propias, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, lo pueden entrar a Instagram, como Deo Navarrete Barrios. Y o si no, a YouTube, que entran Deo Navarrete, y ahí sale el álbum. Con todas las canciones están. Está dividido en dos partes. El álbum entero, en un solo video. Y todas las canciones que fueron grabadas de a una, con todos los artistas. Fueron seis artistas conocidos, que se sumaron a este proyecto. Más Mauro Vallejo, que fue el guitarrista que hizo toda la parte de arreglos en guitarra. Junto con Fede Ayala, Federico Ayala, que también es de Santa Fe. Mauro y Fede Ayala hicieron la parte de arreglos musicales. En guitarra. En una de las canciones, que se llama Nuestro Pueblo Quiere un Cambio, que esa canción la hice en el año 2000. El charango lo puso Diego Chavarini, que también se hizo todo digital. Él me pasó toda la parte, los arreglos en el charango. Y después yo, el chico se encargó de editar y sumarlo a lo que ya teníamos grabado. Y después toda la edición del disco lo hizo Alejandro Valls. El Ale es un gran arreglador. Toda la gente que le gusta la música lo puede tener en cuenta. Es un músico de Santa Fe, conocido. Tiene muchas ideas y creaciones. ¿Qué pasó con el disco? Yo lo reformé. En realidad, las canciones eran populares del folclore. Y la transformé a lo que yo hice en todo este último tiempo, que fue con Tri Urbano, con Mauro Vallejos, la música latinoamericana. Entonces, ¿qué más que llamar a Lale Valls, que fue toda la vida un músico dentro de lo latino, para que me pueda hacer el disco? Fue todo diagramado. O sea, que fue todo pensado. Exacto. Económicamente, ¿cómo se solventa este proyecto? ¿Cómo se puede en este tiempo? De mí. Claro. Nada más que de mí, serio. O sea, con mucho esfuerzo, con sacrificio. Todo lo que yo hice en mi vida de la música, lo hice de mi bolsillo. Y bueno, son riesgos que uno corre. Pero sí puedo decir que estoy contento por lo que hicimos. Porque, si bien todo tiene un costo, pero dentro de todo trabajamos con lo que uno puede pagar. Porque si vos te vas a un buen estudio de grabación de primer nivel, entonces los costos son totalmente diferentes. Lo importante en esto, que se pudo lograr un buen material, y que yo lo quiero tener para después mostrarlo. Con músicos, con mis amigos, los de Memoria Nacional, que ya están los chicos tan predispuestos a poder tocar ese tipo de música, que es totalmente diferente. Junto con Mati Fabre, que es un amigazo de San Jerónimo Norte, que hace todo lo que es percusión. Y en este disco es todo. O sea, la percusión tiene mucho que ver. Pensaba en esto mientras estábamos hablando, y hablamos fuera de cámara también, de la realidad, de los artistas. Hoy por hoy, muchos de ustedes no pueden salir hace meses, hacer sus presentaciones. No sabemos hasta cuándo es esto. Muchos tienen un trabajo extra, eso es cierto. Pero bueno, ¿cómo la vienen llevando? Seguramente extrañando, ¿no? No, no solo extrañando. Que para nosotros es re importante, porque uno hace una inversión, pero después yo lo voy a transformar después en que después sea una platita para mí. Cuando uno sale tocar, que eso se devuelva. Esa siempre fue mi idea, haciendo música. Pero ¿qué pasa? En mi caso, bueno, uno tiene su trabajo. Pero yo tengo muchísimos amigos que están sin trabajo, que no tienen el apoyo económico, ni de la provincia y ni de la nación. Entonces, yo sí apoyo en eso a los chicos, porque realmente lo están necesitando. Hacer música es un trabajo digno. Bueno, entonces esperando, con la esperanza de que en algún momento esto se reacomode y ustedes puedan volver al ruedo, sobre todo. Pero sí, y a esto voy, estuvieron varios músicos de San Carlos reuniéndose, haciendo algo a través de las redes sociales también, ¿no? Sí, sí. Sí, hicimos con, bueno, en un grupo con Francisco Candiotti, sacó el sombrero por Francis. Yo lo quiero mucho, aparte de buena gente. Y se hizo un lindo video con muchísimos artistas de San Carlos y de la zona, porque había también de otros lugares también. Y después con el Rulú, con el Rulú Bá y el Duilio, que también el Beto Leo, hicimos también un video, que para nosotros fue re lindo, una experiencia distinta. Yo, por ejemplo, lo hice desde mi casa, cada uno de su casa, y fue una cosa hermosa. Después vos decís, cuando lo ves editado, guau, qué bueno. Y sí, salió muy lindo, la verdad que sí. Son experiencias de la vida. Lo que yo digo, por ejemplo, que yo me estaba conectando toda esta semana con esto del disco, que estoy de a poquito, digamos, mostrándoselo a los contactos que yo tengo, a la gente conocida. Bueno, por ejemplo, me conecté con la gente de Tío Dolina, que tiene un complejo hermoso donde se van música en vivo. Bueno, ¿qué pasa? Él me dijo, no sé qué va a pasar. Ni sabemos, hasta fin de año, si esto se va a poder hacer o no, porque ellos tienen piletas grandes con camping y siempre los fines de semana llevan música en vivo. Y eso es una pena, porque nosotros también necesitamos de eso. Como en su chale, los robles, como hay muchísimos lugares donde se hacen muchas cosas al aire libre. Pero bueno, hay que encontrarle la manera de que nosotros también podamos trabajar. Exacto. Muchísimas gracias, como siempre. Y le digo a la gente de San Carlos que por favor y de corazón escuche porque la idea fue perfecta, muy linda salió. Y no solo eso, sino que comercialmente está lindo, bien logrado el álbum.